Queridos muy buenas, yo soy Pazartight, gemas gratis, como así, no sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada panzer eh, además no olvides suscribirte activando la campanita y miren aquí, gemas gratis y ahí tienen gemas gratis todas las semanas en Brawl Stars China, madre mía chicos, 30 gemas, 3000 monedas de oro y 300 puntos de fuerza, además tenemos pin eh, un pin, un nuevo pin, más oro y recientemente chicos tuvieron la skin de Barling Mago porque aquí no tienen Supercell ID así que es por esa razón también que lograron ganar recientemente esa skin eh, pero vamos a recoger esas cosas gratis aquí, así que sí o sí vamos a recogerla, esas gemitas y las demás cositas eh, que locura chicos yo supongo chicos que Supercell ha dado primero 10 gemas, después un poco más de gemas y luego 30 gemas más para los jugadores en China eh, para los jugadores chinos gemas gratis chicos, muy bueno por ellos eh, y bueno gente eso es todo, espero les haya gustado el video, algo breve en realidad porque quería mostrarles todo esto que está aconteciendo y que ustedes también se preguntan que por qué regalan cosas, que por qué reciben esto, pues siempre hay alguna razón del por qué ellos están recibiendo todas esas cosas totalmente gratis chicos eh espero les haya gustado el video y ya nos estamos viendo en un próximo video bye bye bye